qué tal mi gente de axel buenísimo gracias por estar suscrito a mi canal por activar esa campanita y por dejar su comentario debajo de la cajita señores tengo dos mujeres y un camino aquí saco de historia y saco de vaina vaca y esa risa es como que tú te llamas de yanira de yanira pero tú tienes que hacer en un lado curi por el otro cuál es tu nombre de verdad de yanira de yanira quien te puso ese nombre mi abuela mi abuela fue que te crió y por qué tu abuela te pone nombre como que ella te mantuvo ah bueno problema de ella no porque los abuelos los abuelos a veces le ponen los nombres a los nietos ok donde tú te criaste en el kilómetro 14 desde siempre hay mis 18 años fueron ahí 18 años fueron en el kilómetro 14 si ok como fue tu juventud allá cuando tú eras carajita como tú eras su niñez su niñez cuando te va a comer las uñas tú eras rulay, era tranquila, estudiaba mucho estudiaba mucho, tranquila era tranquila entonces a qué edad tú decides tú te estás comiendo las uñas desacatar a qué edad tú decides desacatar a los 15 a los 15 qué decisión tú tomaste que fue desacatarte a los 15 yo tú entiendes que y me de la casa te fuiste, ¿con quién tú vivías? con mi mamá ¿y tú? ¿tu mamá te dejó ir? a ti también a qué edad tú te desacatar a los 14 por el micrófono tú a los 14 a los 14 años ¿qué pasó que te desacataste en ese entorno? nada, comencé a tener un novio me intenté ir un par de veces y después mi mamá me fue a buscar ¿te casaste? sí ¿y tu mamá te fue a buscar? eso fue con el papá del niño, ¿verdad? ¿y qué tiempo tú duraste? ¿con el papá de él? ajá tres ¿tres años? pero aguantándole de todo todo ¿y él aguantándote a ti? exactamente no maltrato, ¿no? no maltrato no maltrato no, no eres por ahí que voy mira entonces decidiste irte de la casa mira la pregunta que yo le haga a ella le la misma pregunta a ella porque yo tengo que preguntarle a las dos lo mismo tú no me sirves una guayese de aquí mire va a empezar con tu mierda sumar la palabra sirve para algo empieza con tu vaina porque tú tenías que hacer dos entrevistas ¿cuál? una tú preguntarle lo mismo mira te fuiste de la casa te fuiste de la casa no, te fuiste de la casa es una lojera ya, ya dijo espérate te fuiste de la casa ¿dónde te fuiste? ¿dónde te fuiste? a ver lo que te digo es una lojera ¿dónde te fuiste? es una lojera que tú estás al campo ¿al campo? ¿qué campo? para Villavasque Villavasque tú tenías 15 años cuando te fuiste para allá sí ¿quién te recibió allá? ¿con quién tú vivías? con una amiga mía y una prima ¿una amiga y una prima? ponte aquí en Rulay entonces ¿cuándo tú vuelves para acá? está allá en Villavasque ¿qué tiempo duraste? yo no duré nada porque mi mamá me fue a buscar ¿te fue a buscar? ¿en un mes o antes? antes ¿antes del mes ya te fue a buscar? la mamá te fue a buscar allá ¿dónde te trajo? para su casa ¿de nuevo? sí ¿entonces a qué edad te fuiste de nuevo? yo ya no me lo vi ahí ¿por qué tú no aguantabas vivir con tu mamá? porque me controlaba mucho ¿qué tú le llamas que te controlabas? a la mujer no le gusta que la controle no me dejaba salir no me dejaba tener novio si le pedía algo o no si le decían mami quiero ponerme la suya me decía ¿no? entonces tú te fuiste de tu casa para ponerte una uña y para tener un novio no me digas una mierda sí claro que sí para tener mi novio para ponerte una uña y para tener novio sí para hacer lo que yo quiera que era lo que tú querías hacer que no te dejaban todo ¿por qué tú tenías tanta curiosidad de hacer eso? ¿sabes qué se siente? exacto vamos tú ok ok después que ustedes supieron qué se siente le gustó y se quedaron no 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 primero vamos para atrás tú primera vez que edad fue Dios mío Señor ilumíname a los 15 a los 14 cuéntame cómo fue eso dónde tú estabas quién fue un novio un amiguito un primo un vecino no yo fui primero a mí me mandan a llevar una cena y me fui para la casa del novio mío con él allá me fueron a buscar espérate espérate ¿cómo fue? te mandaron a comprar a llevar una cena donde mi abuela pero espérate tú vivías dónde con mi mamá ¿a dónde? en la 9 tú vivías allá en la 9 ella te mandó a llevar una cena para allá ¿con quién? con el novio mío entonces ahí ¿en un carro en qué? en un carro en un carro ¿de ahí por dónde cogieron? para la casa de él pero ponle el micrófono ponle el micrófono cogieron para la casa de él ajá ¿y qué pasó ese día? ¿cómo tú decidiste que ese día era? no yo estaba asustada pero después continuamos ¿se dio cuenta tu mamá? no ¿en qué tiempo tu mamá se vino a dar cuenta? ¿cómo el mes? ¿cómo el mes? ¿cómo se dio cuenta? ¿cómo se dio cuenta? ¿tú se lo dijiste? no se lo dijeron ¿quién? ¿y cómo va a ser? ¿quién se lo dijo si nada más estaban tú y él? no le dijeron que yo estaba haciendo algo y a mí me pregunté y le dije que sí normal ¿y no te dijo Nina? ¿ni te dijo ¿cómo ya lo toco? me llevó a planificar y ya ¿no te dijo usted me va? ¡es una mamá bacana! ¡es una mamá bacana! ella me llevó a planificar y después como al mes o a las dos semanas me casé pero tú tienes una hermana ¿ella sabía que tú ibas a hacer eso? no ella no lo supo yo no se lo dije ¿ni supo que tú lo hiciste tampoco? no y después del mes tú nunca le contaste hermanita ya le dije a mi mamá claro yo se lo dije a ella claro ya lo va a saber todo el mundo ya la mamá lo sabe entonces tú le dijiste fulana y ella no te preguntó ¿cómo es eso? sí ella me fue preguntando pero yo le quise decir ¿y cómo tú lo hiciste? ¿y te gustó? y es bueno entonces ahí tú no entiendes que tú la motivaste a ella hacerlo también no ella siempre quiso hacer y que es la más tranquila ¿quiso? ¿y por qué te hiciste así? se hace así pero que no es ya porque dime entonces no porque puede ser que ella sea tranquila para la gente y por detrás sea una víbora ¿sí o no? ¿usted quiere saber por qué? no ¿sí o no? sí pues puede ser eso entonces llegó ese momento ¿qué era él? delivery pelotero ¿qué era? no él trabajaba ¿en qué? en una fábrica qué sé yo yo no sé dónde en una fábrica ¿en qué lugar fue esa primera vez tuya? en una peluquería pues a ti te lo pelan la pelan heavy no me pelan porque no me gustó ¿no te gustó ese primer día? ¿por qué? ¿lo tenía muy piolín o qué? nada que no me gustó no supo bregar no supo bregar no supo parece que no ¿qué tú entiendes que le faltó a él? eso por si le toca estar con otra y al Beto coge ese consejo y le haga eso diferente ¿qué tú crees que le faltó? para mí no le faltó nada porque él me gustaba yo lo que no sentí nada ni cogí gusto ¿pero qué le faltó a él en ese acto? no eso no se dice ¿cómo no se dice? claro porque si ustedes están haciendo fue así a la brigantina y ya no, no ha pasado eso lo más que lo meteremos que tú has hecho para tú sentirte heavy con un tipo lo meteremos que te ha pedido un trío que te ha pedido un que se yo qué un trío ¿tú lo has hecho? tú has hecho trío pero espérate ¿qué tipo de trío? porque hay un trío que son dos mujeres y un tipo y hay uno que son dos varones para ti sola ¿cuál tú has hecho de los dos? dos mujeres y un no, yo quería hacerlo ¿pero te lo pidieron? no, lo iba a hacer con una amiga mía o sea, con la novia de mi tío pero no llegamos fuimos al sitio y todo ¿fueron al sitio y por qué no llegan? ¿cogiste miedo? sí, cogimos miedo la dos, en verdad ¿la dos? pero miedo ¿por qué miedo? no sé porque no conocíamos a ese tipo entonces nosotros estábamos en el hospital ¿pero le ofrecían cuándo? sí nunca te propusieron a ti y a tu hermana a mi hermana no que raro su hermana no es fea sí, pero ¿cómo vas a invitado hermana y qué pasó? yo, a las dos mellas le ofrecen pila ¿cuál? pila que yo, ella me han enseñado mira, me ofrecían esto sí, pero de las dos mellas ya no son mellas ¿te han ofrecido un hombre por estar contigo? sí ¿cuánto es lo más que te han ofrecido? que tú has dicho diablo, cualquiera lo coge cuatro mil ¿tú lo has cogido? no ¿cuánto tú le cogería a un tigre? dámelo yo no se lo cojo porque yo no soy qué sé yo ¿a ustedes no le gustan el, o sea a ustedes le gustan el sexo por placer? no, no por dinero me gusta el sexo si me gusta el hombre justamente si el hombre me gusta no, por dinero ¿ustedes nunca han caminado? no ¿por qué les gusta el tigre? ustedes no se miran como que están mintiendo las dos yo no sé porque les gusta el tigre ¿verdad? se lo van a ver la gente del 14 van a decir esas dos habladoras ¿verdad? porque están hablando como muchas habladurías ¿verdad? diablo, que paloma dice así mismo oye, si ella la metiera para que dijera todo ¿verdad? está loca por venir para acá mira cómo está actualmente ¿con quién tú vives? sola ¿solita? ¿como sola? yo vivo sola pero no duermo sola ¿con quién tú duermes? con mi mujer ¡miiira! ¿y tú? ¿con quién tú vives? yo vivo con mi mamá ¿tú eres gay, Tori? no ¿cómo así? con mi mamá espérate, espérate no, usted no vive con su mamá yo vivo con mi mamá usted no vive aquí vaya ese día yo vivo sola pero la tipa duerme contigo a veces ¿tú has tenido tu noviecita? sí ¿a qué edad tú tuviste tu primera noviecita? no, no, no ¿cómo ella descubre que le gusta? espérate espérate no, la que tú me preguntaste ¿qué edad? yo creo que fue a los 16 ¿pero te gustan así varoncitos o hembra? ella ha visto varoncitos tomboy pero una pregunta ¿cómo tú despiertas eso en ti? de que te gustan las mujeres donde tú ya estuviste hombre o sea, ¿qué te llamó la atención de que te gustara una mujer si ya tú has tenido hombre tu experiencia ha sido con hombres yo pero ven acá ven acá espérate ¿ustedes vivían juntos un tiempo? sí ¿y qué es lo que? no ¿entre ustedes dos nunca pasó nada? no ¿segura? sí júgerla eso sabe todo yo te vi a ti está bien júramelo por tu madre que nunca pasó nada lo juro por mi madre porque no pasó nada con ella si a ti te gustan yo le seguí a tirar a ella o sea, ella me llegó a tirar pero yo siempre la puse clara ¿en la casa? pero es que están durmiendo juntas ¿cómo? es que yo no dormía con ella no conocimos ¿y cómo dormía? habiendo cama pero tú no ibas yo vivía anterior había era la casa era grande estaba dividida pero yo quiero que tú me expliques ¿qué te gusta más los hombres o las mujeres? ¿cómo tú llegas? las mujeres más que los hombres ¿y por qué tú le haces cobrado a hombres y no de mujeres de una mujer? espérate ya explote desde que te hablan de una madre conquería tú te corres está bien termínalo tú no, es que ella es muy joven ella tiene que decirme cómo eso le nace cómo ella llega a eso cómo ella llega a eso de que querer inventar con las mujeres cómo fue que pasó eso ponle el micrófono tú para no darte unas pescos ahí bueno grandita va a casar ¿con quién? con un tipo un tipo duré con él como ocho meses en ese ocho meses no me gustaba él me gustaba pero él nunca me te hizo una amiga mía tú se lo contaste a una amiga tuya ¿cuánto de eso? suele pasar eso mucho tigres pónganse en órbita pónganse en órbita pónganse en órbita cállate que no te gusta que te digan todas las mujeres se están virando porque es que estos tigres están palomísimos pero que ella diga pero contaste a una amiga y ella te dijo ven que yo sí te voy a hacer después cuando yo estaba un poco como esa niña ahí me empezaron a llamar a mujeres ella de medio tiene flow ¿verdad? tú que tienes avena ella tiene flow el flow suelta eso suelta eso que estamos aquí tú que tienes avena no tiene el flow yo no sé ella que se decida porque ya tú quieres venir ella no se va a decidir ella decidía ella va a que bolita número uno eso no importa es que tú confundes mucho las cosas yo le dije te voy a pagar un curso ella no fue ella no era para que bolita te voy a pagar curso de uñas y te voy a pagar curso de peluca ella dijo no pagamos un curso de basquetbol yo dije bueno por eso no ella es basquetbolita ella no ella es hembra ella va a ser varoncito así como tú lo que pasa es lo que pasa es que si ustedes no se ponen en órbita el primer cuerno que tú le pegaste a ese tipo que tú tenías al que tú tenías porque fue la primera vez cuál fue el motivo porque hay hombres que son bacanos que no se merecen si ella lo dijo me desencantó espérate ¿por qué? bueno porque me discutía mucho y eso me desencantó entonces él te discutía y tú ibas y pegabas cuernos para que te sigan discutiendo pero tú lo que tenías que dejarlo es que no quería dejarlo porque eso tú lo llevas en la sangre ¿y por qué tú no querías dejarlo? porque me gustaba como me lo hacía ay te gustaba te gustaba como te lo hacía sí ¿y por qué le pegabas cuernos y te gustaba? porque él lo hacía también entonces tú le pegabas con la misma moneda exacto un clavo sabe que otro clavo dice ella no porque un clavo sabe que otro clavo funciona cuando tú te sientes mal porque tu pareja te bota tú buscas otro perfecto para que en este momento están ahí enclavados los dos pero el primer cuerno que tú le pegaste es que tú te inventaste para eso estaba pasando una amiga él lo supo después de que estábamos dejados ¿cómo él se dio cuenta? la gente hablando tú dijiste que estabas con una amiga y te fuiste con el pana ¿qué tiempo tú duraste? no, nosotros noquillamos entonces yo vine para mi mamá dormí esa noche dormí el niño lo dejaba con mi hermana y me iba a las 12 y llegaba a las 2 y me escapaba un rato con el otro ¿y él nunca se dio cuenta? no, porque él estaba de su mamá y estaba moquillado ¿y después tú volvías a poner? sí al otro día le dijeron que me vieron saliendo de una casa del chamaquito ¿y tú se lo confesaste? le dije que sí le dije la verdad ¿y siguieron juntos como quieren? ese y siguieron juntos y siguieron juntos porque si le gusta a su mujer lo van a seguir juntos él lo hacía también ¿tú has pegado el cuerno? ella lo hizo saco es que tú estabas a casa ¿tú le pegaste el cuerno? no pero quizás ella no le pegó si no le pegó y si no le pegó ¿ustedes han tenido un novio en común? sí, yo sí ¿la dos? o sea, en común ustedes ella dice que yo le quite uno pero ¿cómo así? ella dice que yo le quite un novio pero que yo no lo sabía o sea, tú te metiste con un tipo que no sabía que estaba con ella sí sí ¿el novio tuyo ahora? exactamente dice ¿por qué dice? porque para él me ha dejado que junto también porque tú dejaste a ese yo cuando me desencanto de un hombre ya lo voto yo no tengo que dar la explicación ¿cómo es lo que yo dije? tú lo dejaste y ella lo cogió no yo lo cogí después no ella lo cogió ya fue en estos días ¿cómo él tiene el asunto? tú vamos a ver tu opinión ahora porque tú eres que está con él el asunto espérate terminó vaina ¿cómo es? ¿cómo? ¿cómo él tiene el asunto? yo ni sé porque yo era una muchachista cuando yo estaba con él ¿tú no se lo viste? no dile de lo que ella se perdió entonces es que si yo solo iba a decir que no porque en verdad ya no le interesa a él pero ella va si tú le dices mira te perdiste de esto porque él me hace esto en verdad no porque él ha estado conmigo pero ella se perdió muchas cosas ¡Nardita loca! se te pierde después que yo me lo perdí mi amor yo he encontrado muchos mejores mejores dile mejores mejores y resuelven mejores que ese pero ahora yo te voy a hacer una pregunta te me fuiste de la homosexualidad del diablo cállate la boca tú déjala que sigue cállate la boca déjame hablar de eso ¿cómo que lo tumbes? y tú no me estás diciendo que tú estás viviendo con una chica que va a ver en cuando a tu casa ella duerme en mi casa pero ella vive con su mamá pero y ¿cómo llegaste a eso? ¿a qué te trajo a eso? oye que duró ocho meses con un tipo y nunca tuvo que coger lo que apareció la gente no es no pero ella dice que le gusta y no le va a gustar si no había mana y eso era lo que había y eso fue lo que tuvo que coger ¿no fue así? ocho meses con un hombre que tú no te vengas hay mujeres hay mujeres que tienen hasta hijos sin venir tienen 20 años casadas que no saben lo que es un orgasmo oíste que no saben lo que es un orgasmo ya lo saben ¿te ha pasado? ¿te ha pasado? no tengo tengo hay que saber si le ha pasado a lo que están aquí tengo una amiga así que tiene mira tienen como cuatro o cinco muchachitos y esta es la fecha que esa mujer no sabe lo que es un orgasmo pero ¿y qué será lo que le pasa a ese tipo? no se lo hace no es que realmente hay mujeres tú sabes que no saben cómo poder llegar a heavy pero ¿le gusta el marido? ¿qué es lo que más te gusta del sexo a ti? me pregunta otra cosa que no sea eso ¿qué es lo que más te gusta ¿qué parte? que se lo laman que se lo laman ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que te gusta? a esas mujeres que les gusta que se lo laman que no son muy acuáticas ya 69 porque si fueran mujeres que les gusta bañarse y les gusta que se lo laman no importa ¿te estás diciendo que les gusta bañarse? no tú pero hay muchas mujeres que les gusta eso pero no les gusta bañarse ¿a ti qué es lo que más te gusta de eso? bueno a 69 ¿69? sí ¿y a ti? súmale la 72 ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿qué me lo sabe? a esta le gusta la 69 súmale la 72 ay dios no pero mira y ustedes ustedes están están estudiando yo sí ¿a qué curso tú llegaste? primero estoy en primero ¿y tú? a segundo segundo de bachiller pero sería el colmo de que es segundo de la de la primaria hay que preguntar porque mira en algún momento tú llegaste a salir de madrugada que tu mamá nunca se dio cuenta sí ¿cómo qué hora eran? a la una de la mañana ¿y ella no se daba cuenta? no ¿qué tú hacías? bueno mi hermano si se daba cuenta pues yo le decía a él que a mí es tú un tapador ¿pero qué tú hacías? ay ¿qué voy a hacer? a mirar en la cara o sea no, no, no ¿cómo tú te ibas? abrí a la puerta el pasito como una hormiguita así me escapaba ¿ella nunca te dijo te fuiste? no ¿y quién te abría? ¿y cómo tú lo despertabas? yo a él me esperaba yo le decía que me esperaba que le iba a traer algo cualquier cosa ¿qué tú le traías? un polucradora ¿tu hermana nunca te tapó tampoco? mi hermana sí pero le te besé ella nunca se capó y tú la tapaste ¿nunca se capó y tú no la tapaste? no ¿qué? no, mejor tumba eso ¿qué es lo peor que tú has visto de ella? ay, la tapó yo no he visto nada hasta el sol lo peor que tú has visto que tú has dicho si la gente sabe eso y ella tan santa que se ve ese tema cambia por favor que no puedo decir que le digo muy lejos no, estamos preguntando una entrevista de tu vida ella te tapa a ti tú la tapa a ella ¿quién le tapa más cosas a quién? ¿ella a ti o tú a ella? es que es mi hermano que me tapa más ¿ella no te tapa? lo que le conviene ¿y por qué tú le tapas a ella? porque yo no soy igual que ella ¿y a esta tú le tapas cosas? a mí que no me tapen yo no soy familia de ella mira tú has dado el chiquito mire compañero ¿qué le pasa a usted? suelte eso mira ¿por qué no? eso no se dice para eso eso sí se dice para ser para ti pero hay mujeres que le encantan hay mujeres ella dice que no tiene piedad que por donde hay un hoyo ahí es no te lleve no te lleve no te lleve es afinado no mira una pregunta esos tatuajes que tú tienes ¿cuáles son? ¿tienen significado? pero mira el significado de este bienvenido si llegaste vete de una vez porque solo viniste de paso el día como así nadie perdura contigo no ese tatuaje que tú tienes ahí ¿qué dices? familia mira cómo es tu Instagram ¿qué es ese? Tania ¿cómo es tu Instagram? ¿quién es ese nombre? mi mamá tu mamá ella está en la boca ¿cómo es tu Instagram? Lumi Cuevas Lumi Cuevas ¿te gusta mucho la playa? bastante ¿te gusta bañarte? no me gusta ir por ver comer ¿no te gusta bañarte en la playa? en ningún lado porque eso me fue ya que dijo en la playa no le gusta bañarse ¿tú dijiste en ningún lado? la playa no me gusta porque eso me da alegría la tierra la sal que se yo pero te gusta Punta Cana y todo eso sí si un tipo viene de fuera y te dice mira mi amor voy para República Dominicana te vi en una entrevista te seguí y te estoy tirando por Instagram me gustaría pasarme tres días contigo en Punta Cana ¿tú irías? que tú le dices no que no no le hablo de dinero y yo no lo conozco tú lo conoces antes de venir él va a empezar a enamorarte él va a empezar a enamorarte sí y hablamos y no conocemos ahí sí pero dije él va a venir a buscarme y yo iba a meter una vez no si a un cliente tampoco es que ella dice que no salen por así no tanto por eso pero yo no voy a adivinar con un cliente yo no conozco el negocio que me dejé votar por eso ustedes tienen hijos yo sí yo no y tú tú perdonarías un cuerno más de lo que he perdonado y lo que le han perdonado no yo soy santa un día cuántas veces tú has hecho el amor pregúntame en un día cuánto yo he hecho cuánto cuántas veces en un día o cuánto he hecho en un día cuánto tú has hecho cuántas personas con una sola persona cuánto tú has hecho más bien con un solo seis seis oye yo la dejan seca la dejan seca una bandida yo no puedo ni con el medio este es más sicaria verdad y que haciéndose la víctima no pero si tú te fijas que así como se vende y que es más sicaria no hacen nada pero hay una pregunta de ahí que nosotros la seguimos así tú la ves y que es más sicaria y no hacen nada no son de nada ¿quién? dale tú que tú me tienes mucho así cuando tú la ves así y que se vende y que es más sicaria no hacen nada no aguantan ni uno pregunta y porque es una amiga de ella que sabe muchas cosas de ella dos y está ahí atrás haz una pregunta de ella ¿cuánto tú tienes con Vitico? un año y tres meses porque a él tú lo estás engañando con una mujer precisamente yo lo estoy engañando porque tú dices que hay una tipa que va a amanecer contigo ay ya lo sabes yo te lo dije a él tú sabes que él te está usando que él sabe que tú sabes que él te está usando porque un hombre que está contigo lamentablemente él está para allá yo no sé lo que le hace pero ah que él está para afuera hasta ahora no pero yo te voy a decir una cosa a ti ¿tú perdonarías un hombre que esté con otro hombre? no jamás ¿por qué? ah pero él te está perdonando hasta que tú tienes otra mujer pero no que ella duerma conmigo no significa que yo esté conmigo y es que ella va a ser a dormir contigo a rezar padre nuestro que estás en los cielos por el frío y se abrazan y tú vas con eso lo que ella está haciendo no porque una noche ella no fue a dormir con ella yo dormí con ella que no le gusta dormir sola se murió mándale un consejo a la gente darte una vueltecita para que ellos te vean de par ¿cuál es el consejo que tú le das? para que te vean de par pero que se cuiden pero que se cuiden ¿a ti no te gusta enseñarte de par? que se cuiden no porque no le den ese consejo ellas son Lisa Simpson las dos no le den ese consejo ni siquiera ni uno puede voltearse porque si se vuelve yo me puedo voltear tú no te volteaste fue lo mismo que lo mismo la puedes dejar por aquel lado de ese lado no quisieron contigo y conmigo me dieron la vuelta ¿por qué te estoy diciendo? te van a pelar todo mira que cosa que cosa que tú le hiciste no, no le pare a eso que ya con cuarto la lipu que tú le hiciste a tu mamá que ella nunca supo te gustaría que sepa porque ella va a ver esto ¿cómo así? algo que tú le hiciste a ella si le robaste que ella sepa antes de tú morir o de ella morir es que si, deja que ella me haga uno dale es que yo no dale te voy a responder ¿por qué te voy a responder? hazlo, hazlo dale pa ya hazla tú me va a lograr de aquí dale hazla hazla ¿qué tú sentiste cuando viste? pues pa niña ese tema que no sé que no lo puedes responder permiso ¿qué tú sentiste cuando viste que el tipo subió la foto? es que ella me dice cuando una mujer subió una foto del tipo ¿qué tú sentiste cuando ella la subió? no, yo se lo dije a ella yo no sentí rabia porque le dije que me tiene desencantando ¿y por qué ella subió la foto del tipo? porque él tuvo un accidente y ahora se encuentra internos en el hospital entonces ahí tú te diste cuenta que él tenía otra mujer no, porque fue ella que me la mandó la foto ay papá esa menorcita aquí tienen un arroz con mango señores que eso ustedes tienen que estar en persona para que lo entiendan ¿qué te gustaría que sea para tu mamá que tú le hiciste que ella nunca se ha dado cuenta? es que yo no le dicen a mi mamá que le cause vaina así ¿nunca le robaste? no, jamás ¿nunca te le escapaste? eso sí fila de veces ¿ella nunca se dio cuenta? yo le di fila de mortificación eso sí ¿y tú te arrepientes de eso? obvio hasta perdón le he pedido a ella ¿por qué tú no vuelves a vivir con ella? porque ella no vive aquí ¿a dónde vive? en Santiago ¿por qué tú no te vas para allá a vivir con ella? porque no me gusta ok le gusta aquí en la capital ¿qué te gustaría que sea para tu mamá o algún familia tuya? ¿qué tú le has hecho? nada ¿tú nunca le has confesado a un novio de una hermana tuya? mira ella te engañó con fulano no tú lo hiciste una vez no me digas que no porque eso me lo dijo Johandy Johandy ¿cuál fue ese? tú le dijiste un novio de una hermana tuya fulana está con fulano y ella terminó con él por eso wow ya creo pero ella dice que ese no fue novio fue un mangue ni mangue porque era una niña según ella ¿y por qué tú hiciste eso? porque a ella le gustaba verme al otro y estaba jugando como quien dice con el que ella estaba entonces ella te acostumbra a tener dos no ¿cómo que no? y eso así y eso así y eso así cuando tú lo pensabas ¿quién es mamala de lado? no no se quieran que yo ¿y por qué tú miras para acá? ¿quién es mamala de lado? ya la está mirando ya la está mirando ya está como ¿quién es mamala de lado? yo soy la mamala una mirada de amenaza mira para allá pero del 1 al 10 ¿cuánta maldad tiene esa? 5 ¿yo? no aquella lo que hizo Natacha 5 es verdad señores síganle en Instagram ¿cómo fue? Lumi Cuevas Lumi Cuevas se lo voy a poner ahí Ashley Sánchez Ashley Sánchez después le vamos a hacer un video a ella pero en una piscina vaina de ropa interior y vaina bacana porque esta muchacha se ve que tiene mucho que mostrar ¿sí o no? yo sí hay muchas cosas que ven chau chau